hola hola chicos y chicas cómo están vinidas una vez más al canal hoy les traigo este maquillaje sencillo pero elegante chicas pero les guste y comenzamos bueno chicas vamos a comenzar aplicando un corrector y este corrector es el tono es el corrector líquido de bisú en el tono bizco bueno chicas luego vamos a difuminar ya saben que pueden difuminar con los dedos con brochita o con esponja también voy a estar ocupando en esta ocasión la paleta chicana que es colaboración con ellie y de la marca jc cosmetics ya sabes que tienes código descuento cadol 1 bueno chicas para hacer este maquillaje mucho más fácil vamos a ocupar una cinta adhesiva puedes agarrar una cinta adhesiva de papel o de plástico bueno el tono que decidí utilizar en esta ocasión es un tono mostaza y también le puse un poquito de tono amarillo pero bien poquito nada más bueno chicas este color vamos a estar aplicando en la parte alta y voy a estar aplicando poco a poco porque la verdad como es solamente dos colores prácticamente aquí arriba pues necesito como que dejar el color bien saturado bueno chicas aquí terminamos de aplicar la sombra amarilla pero como les dije solamente un poquito y terminamos de difuminar bueno chicas ahora vamos a estar aplicando un corrector este corrector es de bisú también y es en el tono soleta y con una brocha ya saben sintética planita así como lengüita de gato vamos a estar marcando el cut crease prácticamente hice como un semi cut crease no es completo pero ya decisión de ustedes si lo quieren hacer más ancho o completo bueno chicas ahora vamos a estar aplicando un poco de tono soleta y con 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 un poco de tono bueno chicas luego vamos a estar utilizando la sombra anterior y vamos a aplicar en la transición de corrector y la esquinita para que luego después de aplicar los colores no se nos haga nada complicado así que vamos a marcar la transición entre el corrector y vamos a rellenar toda esa esquinita hasta la cinta adhesiva luego voy a utilizar con una brochita más ancha y plana voy a utilizar también la sombra de la misma paleta es un blanco perla pues la verdad es un color muy bonito porque resaltó bastante bueno como ya saben acá terminamos ya prácticamente de terminar de retocar la transición bueno chicas ahora vamos a utilizar un delineador cualquiera y vamos a hacer un delineado pero como pueden ver es un delineado pues sencillo porque no es nada dramático vamos a utilizar un delineador Y ya está. Bueno, ahora vamos a aplicar lo que es máscara, ¿ok? Y las pestañas que estoy ocupando es de Style Professional y estas se llaman Weekend. Bueno, chicas, luego vamos a estar aplicando las pestañitas con una pinza, pero igual si no te acostumbras con hacer con pinza, pues también lo puedes aplicar con tus deditos. Bueno, chicas, también decidí aplicar en la línea del agua un lápiz así como tono piel. Pero ustedes pueden aplicar esta negro incluso. Pero como quería hacer este maquillaje lo más sencillo y natural posible, pues apliqué este tono. Bueno, chicas, también este mismo producto lo voy a estar aplicando debajo de mis pestañas inferiores para poder aplicar las siguientes sombras. Bueno, vamos a agarrar de esta misma paleta, chicas, voy a tomar la sombra amarilla y luego después nos vamos con una sombra como marrón, ¿ok? Esa que también tenemos la misma paleta y le ponemos un toquecito de negro. ¡Gracias! 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 Luego vamos a utilizar el mismo corrector biscotti que aplicamos en el párpado, voy a estar aplicando para iluminar mi rostro. Bueno, chicas, luego vamos a difuminar con la esponjita y ya saben, de así nos vamos con el mismo proceso de aplicar un polvo translúcido. Bueno, chicas, luego vamos a estar aplicando lo que es contorno, vamos a aplicar en los pómulos, en la parte de la frente, en la mandíbula, tapando la papadita y también, si gustas, podemos aplicar un poco de contorno en la nariz y también no te vayas a olvidar del rubor. Bueno, chicas, también esta parte es opcional porque sé que algunas chicas no lo hacen mucho. Bueno, a mí me gusta poner iluminador en la nariz, de esa manera al menos como que disimulo, ya que mi nariz es anchita, pues la hago como que un poquito más finita. Bueno, chicas, luego de aplicar lo que es iluminador, apliquen el iluminador a su gusto y también nos vamos con el labial. El labial que podemos aplicar hoy día es como más café. Este de aquí se llama Churro, de la colección de Chicana, ¿ok? Es de Jaycee y este lápiz marrón para, bueno, delinear, ya saben que a mí me gusta delinear, de Huda Beauty. Y ya saben que a mí me gusta delinear, ya saben que a mí me gusta delinear, ya saben que a mí me gusta delinear. Aplicándole máscara de pestaña, ya saben cuál es mi máscara favorita, así que vamos a aplicar. Y bueno, mi chicas, así es como acabaría este maquillaje. Espero que les haya gustado, su maquillaje es sencillo y rápido de hacer. Yo creo que nos puede sacar de apuros. Así que, mi chicas, no te olvides, dale dedito arriba, suscríbete también al canal, aquí en el comentario puede dejar tu petición. Y nos vemos hasta el día de mañana. Bye, bye.